Este año en definitiva ha sido difícil para todos nosotros, pero Laura Bozzo yo creo que se lleva uno de los premios de los primeros lugares. Después de que Gabriel Soto e Irina Baeva ratificaran la demanda en su contra, ahora esta presentadora tomó una decisión que nos sorprendió a todos. Después de haber dicho tantas cosas acerca de Irina Baeva y de Gabriel Soto, ahora Laura Bozzo tomó la decisión de que ya no quiere hablar más de la vida de los demás. Yo creo que esta demanda como que sí le dio miedito. Y después de tantos años de estar hablando acerca de rumores, secretos y noticias sobre los famosos, ahora se dio cuenta de que ellos la pueden demandar. Y es por eso que ella tomó la decisión de únicamente estar metida en sus propios asuntos. Estamos en el mejor despacho de todo México, de verdad, estoy muy agradecida con Dios por haberme puesto en el camino. Quiero decirles que a partir de la fecha todos mis temas legales los ven ellos, el especial, el doctor, el primero, el buenísimo Octavio Martínez Camacho. Solo él está autorizado para hablar de todos mis problemas. Fue a través de una entrevista con el programa de primera mano que Laura Bozzo mencionó. Yo creo que este aislamiento ya no está para que yo esté en conflictos. Que si me dicen que si yo les digo ya, ya no voy a opinar de famosos, no voy a criticar a nadie, que Dios los bendiga a todos. Yo solamente voy a hacer lo que me gusta hacer. En esta entrevista, por supuesto, le iban a preguntar a Laura Bozzo acerca de la demanda por difamación y malos tratos hacia Irina Baeva y Gabriel Soto. Asegurando que ese tema en específico solamente lo están viendo sus abogados. Y que si alguien gusta saber de ese tema, que les pregunten a ellos directamente. En esta parte de la entrevista, Laura Bozzo mencionó. Gracias a Dios en estos momentos todo está bien. Todo está controlado. Mis abogados Octavio Martínez, quien es quien me representa, es el que está yendo a las fiscalías. Yo no he ido para nada. Y es que déjame te platico que una jueza federal le otorgó una suspensión provisional. La cual impide que la Fiscalía General de la República, o cualquier fiscalía estatal del país, pueda detener a esta presentadora de televisión. Laura promovió un amparo contra la orden que emitió una autoridad ministerial, la cual obligue su comparecencia y hasta su detención. La jueza María Dolores Núñez Solorio fue quien concedió la medida cautelar que protege a Laura Bozzo de ser detenida, solo por delitos que no ameriten encerrarla. A sí mismo le fijó una garantía de más de 100 mil pesos, los cuales deberá cubrir en los próximos 5 días. O de lo contrario, la suspensión dejaría de tener efecto. Para finalizar la entrevista también tocaron el tema acerca de las presuntas acusaciones que dio su expareja. Cristian Suárez la acusa de querer arrebatarle la vida. Y acerca de esto Laura Bozzo comentó. Yo cierro círculos en mi vida, y cuando cierro círculos, la gente no existe para mí. Pero o sea, a final de cuentas lo dijo y quedó para siempre. Digo, en cualquier momento tú te puedes meter a internet y ver absolutamente todo lo que ha dicho Laura Bozzo. Todo queda grabado para siempre. Entonces no es algo como que de plano te puedas olvidar y decir, no hombre, ya pasó, adiós, bye. Además, hay una situación legal en pie. Y no es como que vayas a llegar con el juez a decirle, señor juez, yo ya cerré el círculo, lo que pasó, pasó. Yo estoy empezando una nueva vida. El juez te va a mandar derechito a... Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que por haberse expresado muy mal públicamente de Irina Baeva, Laura Bozzo deba ser sancionada? Dime aquí abajo qué es lo que opinas. Sí, no, tal vez. ¿Y por qué crees eso? ¿Crees que haya sido buena la decisión de Laura Bozzo al decir que ya no hablará más de los famosos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.